¿Por qué es importante que usted sepa esta área de la administración de negocios? Esta materia es tan trascendental como la inversión misma. De aquí el concepto, el análisis, el triunfo y el fracaso de los negocios. Estamos en esta serie de Administrando su negocio. No se pierda el tema de hoy, derribaciones. Bienvenidos. En el video anterior ya entendimos que cuando una empresa se fusiona, da como resultado una empresa más grande. Ahora analizaremos qué pasa cuando una empresa se derriba. Veamos cómo esto funciona. Grafiquemos un escenario típico de una derribación. Bien, una empresa X lucha por pagar la deuda que ha asumido por expandir a nuevas áreas. Nuevas áreas en su negocio que aún no son rentables. Para salvar esto de la empresa, de la carga de la deuda que ya tiene, la dirección decidirá iniciar una derivación. Entonces, ¿cuál es el objetivo? La meta es lograr desprenderse de las áreas de operación menos rentables. O desde un punto de vista del comprador potencial, de aquellas que son prometedoras, pero que aún no son rentables. El proceso de reestructuración por derivación está diseñado para liberar la empresa de las divisiones de bajo rendimiento, deducir la deuda de las necesidades de financiación y dar al accionista un mayor rendimiento. El mercado, el precio de las acciones de una empresa matriz, suele rebotar con fuerza y sus empresas derivadas también pueden prosperar. En resumen, al hacer esta derivación, se deduce el tamaño de la compañía al dividirla en componentes o divisiones más pequeñas, que luego se venden como su palabra lo dice, se disuelven. Entonces, ¿por qué la compañía se convierte en cuatro cuando se hace este proceso? Sencillo, las tres divisiones son vendidas a compañías separadas. Esto quiere decir que las acciones que cada una se venden en el mercado de valores. Después de eso, la empresa matriz se reduce en su actividad principal. Esto da como resultado el precio y las acciones se podrían recuperar. Dicho esto, usted se preguntará, ¿cómo los accionistas se benefician en estos casos? Bueno, los accionistas y la compañía original también reciben el mismo porcentaje de participación de las acciones a las tres compañías. Si analizamos con datos reales, la subida de potencial del precio de las acciones de una empresa matriz incrementa un 52% después de la derivación. Para eso, vamos a ver un ejemplo. Smith Industries es una empresa de conglomerados de pintura industrial que ha crecido rápidamente en los últimos cinco años. Debido al aumento de los beneficios de sus crecientes ventas en China, esta compañía se diversificó en productos químicos, agrícolas, textiles y biotecnología y estableció una división separada para cada uno. Por lo tanto, los precios de sus acciones cayeron en respuesta a los malos resultados financieros. Después de este suceso, la empresa tuvo que tomar una decisión ya que sufrió esta caída. La compañía decidió desprenderse de las áreas del negocio más recientes, que no están dando un fuerte rendimiento a pesar de los signos positivos de rendimiento. Entonces, entendamos, la compañía tenía pintura industrial, productos químicos, productos agrícolas, productos textiles y biotecnología. En consiguiente, al hacer el análisis, Smith Industries anunció la venta de tres divisiones restantes. Ellos decidieron que se quedaban con la pintura industrial en lo que la venta se colocaba los productos de químicos, agrícolas, textiles y bioindustria. De esta manera, lograban una derivación que les ayudaría. Existen miles y miles de empresas que se han derribado con éxito. Una de ellas es Mondeles, una empresa derribada de Kraft Foods. Ellos son propietarios de los snacks Oreo, Ritz y Tridente. Imagínense. Otro éxito fue la empresa Entrenador. Esta fue derribada de Sara Lee Foods. Sara Lee Foods, una empresa que realiza artículos de cuero de lujo. Y por último, tenemos Xperia, una compañía de medios de EIC que se separó de viajes en línea. Esto, Xperia vende boletos para viajes. Para concluir este video, quiero dejarle conceptos importantes para que de esta manera usted pueda entender de una forma más fácil los términos que usualmente se utilizan en el ámbito administrativo. Derivación, nueva compañía formada como resultado de la derivación. También se llama derivado. Rastreo de acciones. Tipo especial de acciones emitidas por una empresa matriz para la división en lugar de la empresa en conjunto. También conocidas como acciones dirigidas. Carta de intención. Carta que declara la intención que sería hacer negocios a menudo concerniente a las derivaciones de estos. Fusión inversa. No debe confundirse con una derivación en un método rápido y barato para que una empresa privada salga a la bolsa comprando acciones fantasmas. Es decir, una empresa pública que ya no funciona porque quebró o simplemente cerró. Escisión. Término comúnmente usado para la derivación. Bien. Amigas, amigos. Hasta aquí el video de hoy. Para mí es un gusto poderle dar estas introducciones fáciles para que usted entienda de mejor manera el mundo de la administración de empresas que tanto lo apasiona. Si le gustó el video, denle un like, me gusta, compártalo entre sus amigos y no se olvide de darle clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que hagamos un video de administración de negocios, usted lo reciba. Muchas gracias. Que tenga un excelente día.